¡Alguien se echó humo! ¡Alguien se echó humo! ¡Alguien se echó humo! Yo la otra vez vi a su vieja en la calle y dije, va a dar vuelta, ya prendió la direccional. Hasta le iba yo a poner una canción. Hasta le iba a poner una canción. ¡Ay, piéntate! ¡Va a cambiar de piel! ¡Ay, señor! Se hubiera echado agüita, aunque sea. ¡Aquí habla el más gracioso! 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 A veces si hay un eme ya. ¡Señoras y señores les vamos a presentar a la vieja del payaso, que el cabello le llega hasta acá! ¡Hola! ¡Sí, el venso guapo! ¡Ay, ahí llegaron mis hijos! ¡Hola, hijo! ¡Mi otro hijo! ¡Tienen guapos mis hijos! ¡Ah, bueno, están guapos mis hijos! ¡Se parecen a su padre! ¡No, a mí no! ¡Ay, señor! ¡Por eso dije, se parecen a su padre! ¡No, se parecen a un señor que venden agua! ¡Y más a aquel y la vele de su cara! ¡De venden de agua! ¡Yo nomás vendo agua el domingo! ¡L agua! ¡Pues en mi casa llega los lunes! ¡Déjala trabajar, amigo! ¡Ya! ¡A ver, la vi hoy en la mañana! ¿Y todavía quién quiere cesar? ¡Besuqueándose, desalivando puerto! ¡Pero la otra también! ¡Así son! ¡Ay, no miento mi viejo! ¡Ay, como que voy a pintar una carita! ¡A ver si llega! ¡Sale! ¡Ay, que pucho! ¡Como sábado! ¡Ate para allá, güey! ¡No, ate para allá! ¡Ya estaba yo esperando mi beso! ¡Vamos, sí, caballeros! ¡A ver, con eco, con eco! ¡Vente, vente, vente! ¡Y acá, al eco! ¡Acá, al sonso! ¡Al eco! ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Cero, cero, cero! ¡Los presentamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En este día! ¡Día, día, día! ¡En esta tarde! ¡Arcel! ¡Arcel! ¡A ver, ahora tú, ahora tú! ¡Los presentamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La función! ¡Jong, jong, jong! ¡El espectáculo! ¡Bueno, vamos! ¡Quedará! ¡Este payaso! ¡Aso, aso, aso! ¡Y su hermano! ¡A caballero! ¡Directamente! ¡Mente, mente, mente! ¡De Estados Unidos! ¡Ido, sido, sido! ¡Chicago! ¡Ahorita vengo! ¡Te toca! ¡Repito! ¡Haz y caballeros! ¡De este lado! ¡Les presentamos! ¡Éles! ¡Nada más! ¡Y nada menos que! ¡El terror de las mujeres casadas! ¡Se roban los maridos! ¡Ayer que se roba uno y que lo pone a vender churros! ¡Haz y caballeros! ¡Haz y caballeros! ¡Los vamos a presentar de este lado! ¡A la de la banda de guerra! ¡Que anda con su tambor aquí! ¡Sale la de los algodones que sale la bandera! ¡La bandera, sí! ¡Señoras y señores! ¡Juntos formamos el gran dueto de los hermanos Bernáculo! ¡Yo soy Berna! ¡Y yo! ¡Él es el rabo! ¡Yo soy Coca! ¡Y yo la... ¡Sigue siendo el rabo! ¡Vamos a ser el dueto de los hermanos Torpedo! ¡Yo soy Ton! ¡Y yo! ¡Ya te trascendiste! ¡Fuiste más allá del rabo! ¡Mejor hay que ser el dueto de los hermanos Pimpinela! ¡Yo soy Pipe! ¡Y yo Nela! ¡Mejor hay que ser los hermanos Pandora! ¡Yo soy Pa! ¡Y yo Dora! ¡No! ¡Mejor hay que ser los hermanos más gay! ¡Yo soy más! ¡Yo soy gay! ¡No! ¡A ver! ¡Yo escojo primero! ¡Yo escojo primero! ¡Somos los hermanos Gatorade! ¡Yo soy gay! ¡Él el mismo de siempre! ¡Ya no cambia! ¡Juego ya! ¡No! ¡Mejor hay que ser el dueto de los hermanos Rocío Durcal! ¡Y Juan Gabriel! ¡Yo soy Juan Gabriel! ¡No! ¡Yo soy el representante! ¡Y daos y caballeros! ¡Con ustedes queda! ¡Él es! ¡Con pasito que se cae! ¡Haciéndose el muerto! ¡Atrás de un árbol! ¡Con su cara así como escondidito! ¡El señor Juan Gabriel! ¡Con todos ustedes aquí presentes! ¡A ver el aplauso para la voz de México! ¡Él es! ¡Juego! 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 Ya oí, ya oí. Esta canción que voy a cantar para todos ustedes. Esta canción que voy a cantar. Siéntate flaco. Esta canción que voy a cantar para todos ustedes. Dice así. Dice así. Dice así Dice así Dice así Dice así Dice así Dice así Bueno, la canción se llamó Dice así La segunda Dice no Esta canción Que voy a cantar Se la voy a dedicar a una persona Que desde que la vi Me enamoré Esta canción Te la dedico Con todo mi amor Y todo mi cariño Va a ser Para ti El otro día estaba emocionada Ay mamá Hasta que voy a salir este año Ahí les va Dice así Ah no, esa ya la canté Mensa Ay gorda Ahí va Ahí va Ahí va Querida 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 No te ha sanado bien tu herida La voy a enseñar Es un machetazo Vale herida Son los golpes de la vida No, pues te tiró a matar Te voy a enseñar Cómo se canta Mira A mí Espérate Te voy a enseñar Cómo se canta Ven para acá pues Te voy a enseñar Una buena canción Buena canción Venga Una viejilla Una viejilla Una viejilla No moderna Una viejita Movimiento naranja Cachetón 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 Sí Pobrecito Mira Creo que ya se hizo Mira Parece que carga un pañal Lo agarré con la boca abierta Sí Oye Ahora huélete la mano Ay Vuelas en latino Vuelas la señora Para que no vete Sí Como que la señora Desconfiaba ¿Verdad? Ven para acá Vamos a cantar Una canción Tú y yo Sí Sí Caballeros Ojalá y les guste Esa canción Que interpretaremos Como en los viejos tiempos Ya saben Cuando uno Cantaba Canciones mexicanas Como ya No, no, no Pero es con estilo Así no se ve Este güey no sabe No sabe Ay, ay, ay Estás pisando Sí Estás viendo Que son nuevos A ver, ven para acá Voy a enseñar Como se canta La de pañal Cada uno Canción mexicana Uy Uy Ya, güey Aquella que va Allí abajo Se llama Panchita Que tiene los ojos Grandes La boca chiquita Ahora ya se canta Moderna Se canta Moderna Se canta Moderna Ahí te va Yo 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 Cállale, cambia el ritmo Tú Ya voy a cantar La canta igual que tú Aquella que va Allí abajo Es tu abuelita Que tiene la panza Grande y la cola chiquita Oye, oye Hasta cuando va caminando Parece Además yo lo cante Yo cante algo así Mira En una jaula de oro Pero ponle ritmo Ponle ritmo En una jaula de oro La basura jefa Era esa buena Pa' un colado Ahí, mira En una jaula de oro Pendiente de un malgón Se hallaba una calandria Llorando su dolor De tanto que lloraba Lloró, lloró, lloró La pobre calandrita ¡Ay, güey! Muy triste se quedó En una tumba vieja Allá por el panteón Estaba tu abuelita Tallando su calzón De tanto que tallaba Talló, talló, talló La pobre viejecita Yo me tapo solo Compuso una canción La que decía así Que no quede huella Que no quede huella Bueno, mejor Pásenlo porque el lado Se pierde Pásenlo Quiere bailar Bien Vamos a hacer una serie De poesía De poesía Ayer que te vi de lejos Parecías una blanca mapola Hoy te veo de cerca Y parece vaca sin cola Pura paz Para la de los chicharrones Quítate, quítate Para la chicharronera ¿De dónde se rompió el cielo Que cayó ese angelito? Lo debe roto a ella A ver, una para él Una dedicada para él Usted No parece oro Tampoco parece plata Lo que más parece Una bola de caca A ver, pues se parte Tu mamá es una rosa Tu papá es un clavel Y tú eres la caca En el papel Compete Ay, saliste dos veces Mandé dos impresiones Imagínate la nautomatra A lo lejos de la playa Se divisa la cirrueta ¿Quién es? De tu abuela en bicicleta A ver, dame No hay bronca Nos está dando el aire De la rosa de Guadalupe Espérate, pero déjala Pongo con música Porque se vea bonito Listo, listo Que nos haga el milagro Que nos haga el milagro, ¿no? A ver si ahí nos llegan los pentajos Perdón, perdón Ya ves que uno no viene preparado Pa' que vean que el show Es en vivo Vuelvete pa' acá Ahora sí, ahí va Alguien se echó uno Oye, como que te pesa La pancita Ya ves, ya nos hizo el milagro Era hasta asiento el aire Por la vida Se la levanto y se la hago bola Venga y ya dame una carambola Me salió un verso sin esfuerzo Y lo que sobra Pa' su almuerzo A ver, ya Basta Vas a hacer un juego A ver, con B Burro Con B Bestia La Sofía Vaca esconde Ya perdió A ver, otra, otra Otra, otra Órale Sale Dale pues, va Va, que va ¿De qué va a hacer? No, no, no Yo voy a decir basta Sale No me la sé A B C Yo lo doy miedo yo A B C Tengo una mejor De aquí a que la encuentro Pasa la juta Si no lo guarda con eso Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby Tu papá Y el Pum, 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 pum Y el Pum, 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 pum Y la cosa suena 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 Ya está cerrada La iglesia O va a estar el padrecito Y la cosa suena Y te la doy Y no te la doy Y te la doy A ver, a ver Scooby Tu papá Sí, sí Por eso mejor Mejor hay que bajarle Sí, tantito Nomás le doy Sí, por favor O como cuando vas a la calle Y te suena tu teléfono Fresa No, pero no Fresa Ah, Fresa, pues Ahí te va Cuando vas a la calle Y te suena tu teléfono Fresa Ahí va Y te suena tu teléfono O como cuando vas a la calle No, pero no 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 It